Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad, la voz está muy bien. Sí, no, estás complicado. Estás complicado, pero bueno, gracias por la docena de empanadas que nos vas a regalar cada programa, porque ya lo dijiste. No, por favor. ¿Cómo se viene Gustavo Garzón? ¿Qué le pasa? Tenemos a Juan Manuel acá también, porque vino enojado nuevamente. Vino enojado Juan Manuel. Yo estoy enojado aquí con los invitados, con los chicos que te metes. Le traes agua, a mí no me traen nada. Yo estoy enojado con ellos. ¿Qué pasó? Tú sabes que nosotros en Perú, allí de donde yo vengo, todos se ríen, yo los voy a sacar de aquí. Los toco, los saco, los toro los brazos y los saco afuera. No, Juan Manuel, déjelo, que tenemos que hacer por lo menos que contesten dos preguntas y después hacen lo que quieren. Yo estoy enojado porque ellos plagiaron el nombre de mi banda. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el nombre de su banda? Nosotros, la banda de ellos, ¿cómo se llama? Los Arándanos. Bueno, nosotros teníamos una banda, una banda de cumbia anti-higiénica. Entonces nos llamamos Los Barándanos. Tú sabes, ¿eh? Nosotros no nos bañábamos, tocábamos así como veníamos. ¿Pero sonaban bien? Eso es lo importante. Sonábamos bien, pero olíamos mal, ¿eh? Claro, claro. Pero ese era como el sello distintivo de su banda. El sello de la banda. Y la gente estaba a una cuadra, mirándonos, claro, ¿entendés? ¿Mucho olor? ¿Peligra? ¿Quieres que levante el brazo y yo te...? No, 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 está muy bien así. Pero ¿qué tal si los presentes...? Lo voy a dejar igual a Gonzalo García que los presenta a ellos. ¿Ya tomó agua? Sí, recuperé un poquito de agua, perdón. Te voy a dejar que los presentes. Bueno, de verdad es un gusto, obviamente. Igualmente esta gente la conozco hace un par de años ya. Y no sé si tampoco tantos años, pero hemos compartido muchas cosas juntas. Que la verdad que si esta boquita hablara, creo que más de uno se prendería fuego. Pero bueno, hoy están con nosotros Pablito Faba, ¿sí? El cantante, uno de los cantantes de Aranda, ¿no? Esta banda excelente de la Ciudad de la Plata. Y el señor que... La verdad que no sé cómo presentarlo. La facha caminando. Sí, la facha caminando, ¿no? Porque la verdad que últimamente me he cansado de seguirlo a la gira por toda la costa. Y he visto cada foto que la verdad que... Traspirás la camiseta. No, aparte yo voy a decir una cosa. Es la primera vez que veo que en una banda de cumbia, una de las estrellas... Es el guberista. Es el guberista. Es inevitable. ¿Qué tal? Buenas tardes, antes que nada. Gracias por la invitación. Y perdón, ¿no dijimos el nombre del señor? Sebastián Magliaretti, por favor. Dale un gusto. Es conocido igual el nombre. No sé si el nombre, pero... Y en Twitter, increíble. En Twitter es increíble. El güiro, el rayador, el raspa-raspa. Ahora es increíble cuando el maestro empieza a mover esa manito ahí y la gente se le permite. Les explicaba a los chicos afuera. La gente se explicaba. No, no, les explicaba lo que me pasa, porque realmente es así. Contá, contá. Me lo contagia la gente, o sea, uno al hacer un tema y que la gente te responda, es como que me da mucha satisfacción. Entonces es como que, bueno, me dejo llevar y... Ahí estamos en la sección vender humo. No, eso se llama... Es en automático. Estamos en el tema. Para nada, no. Pero yo creo que tanto transmitís desde el escenario para que la gente se copa y se prenda. Y bueno, desde el otro lado también recibimos mucho, así que... Igual sabés que tiene bueno que cuando termina el show vos te bajás y todas hacen ¡shuk! Con el güiro. Entonces vos casi te vas tranquilo, ¿entendés? Y el tipo se saca 700 fotos, lo vuelve loco. Igual, perdón, 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 perdón. Tampoco nos damos... Sí, sí, sí. Humildad, claro. Faba la humildad, le chorreamos los contratos, pero vamos. No, pero este chico es increíble. No, bueno, el Seba sí pica en punto. Bueno, gracias. Y no olvidemos de Leandrito Marelli también, realmente, Lucía Guñali y toda la banda del equipo. Hoy vinimos en representación porque al ser de la semana, de tarde, algunos trabajan, estudian, no se puede, pero... Quieren nombrar a todos, obviamente, para... Sí, le mandamos saludos a Dieguito Segovia, a Pablito Melía, a Luchito Lambardi, bueno, Lugo Guñali, Lea Marelli, Seba Marelli, Juan Picastillo y al señor Mánager. Lucho Estrasera. Lucho Estrasera. El señor. El señor. El señor. Hoy, anoche, anoche tuvimos un fiestón ahí en Wilkenny. Digamos, el señor de la noche. Reventó anoche. Si hay nombre sería para el señor Estrasera, el señor de la noche. Tal cual, el tema para él. Bueno, vamos a ver un poquito acerca de cómo lo fue en la gira por la costa, que fue una gira tremenda. Sí, estuvo. Yo era acá, que me tocó quedarme en La Plata laburando, la verdad que lo seguía a través de Twitter y Facebook y veía que en la costa, Mar del Plata, puntualmente, fue increíble. Fue una apuesta fuerte igual, nos fuimos un mes entero, que no es fácil, desde lo económico ni desde el... Por supuesto. De estar once personas más, la gente del sonido a veces. La convivencia. Lo que ahora sigue la convivencia en esta casa. No, la verdad, la convivencia muy buena. La verdad, lo que pasa es que nos llevamos bien, siempre nos llevamos bien, porque si no, no podríamos estar hace un año y medio haciendo lo que hacemos, ¿no? Por supuesto. Pero fue una apuesta fuerte, que gracias a Dios salió bien, se laburó muy bien en la costa, nos fue muy bien, y esperemos que siga el año así, ¿no? Por supuesto. O sea, fue un impulso para... ¿Por dónde estuvieron? Recordemos a la gente, ¿dónde estuvieron en la costa? Hicimos Mar del Plata, San Bernardo, Tandil, Villa Gesell, Pinamar, hicimos todo alrededor, así. Y es increíble la respuesta de la gente, la verdad que yo que los conozco ya hace un tiempo y hemos compartido, hasta hemos compartido escenario. Es verdad. Y tengo pruebas, tengo pruebas, Mati, tengo pruebas, tengo fotos donde el señor ha tocado algún que otro instrumento con ellos. Obviamente que no estaba dentro de mis cabales, ¿no? Perdón, no, pero no se animaba a menear mucho, le daba vergüenza. Me costaba, me costaba, Mati. Pero GG es un tipo que ya parado arriba del escenario... Transmite, olvidate. Impongo, la verdad que impongo, es cierto. No valemos de mí si no valemos de ellos. Próxima fecha, chicos, ¿qué tienen ahora? Espera, un cachito, yo lo noto incómodo a Juan Manuel, ¿qué pasa? Yo eso no me gusta nada. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Yo aquí estoy serio, serio, como perro en bote, ¿eh? Tú sabes, tú sabes que ellos, la convivencia se les ha hecho fácil a ustedes porque son limpios. Tú sabes, 11 peruanos en una misma habitación, tú sabes, después de venir chupados. ¿Ustedes hicieron gira por algún lado? Después de darle fondo blanco a Pisco toda la noche, tú sabes cómo quedas, ¿eh? Más menear toda la noche, pues nosotros los peruanos meneamos. Somos cortitos, bajitos, entonces... ¿Quién toca el güiro en su banda? ¿Baila? ¿Tiene facha o no? Nosotros, el del güiro se llama el delfín Kishpe, el que hace el tema de las torres gemelas, que dice, no, por Dios, ese estaba con nosotros. No te rías, pues son miembros de la banda, más respeto, por favor. Yo no me río. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a dejarlos contar dónde anduvieron, la agenda que se les viene a ellos y usted después canta algún temita que... Porque escuche un poquito de arándanos, escuche, a ver, ¿usted escuchó una vez arándanos? Escuche, escuche un poquito, súbeme un poquito la música así. A ver, corre. Juan Manuel, escucha un poquito de arándanos, ahí tenemos. ¿Le gusta? Malísimo. ¿Por qué es malísimo? Para mí, esto te pone a bailar. Usted diría, mueve el coxal. Mueve el coxal, ¿eh? Claro, así, con arándanos, mueve el coxal con arándanos. Mueve el coxal con... ¿Cómo es? Arándanos. Arándanos. Pero está muy bien, pero bueno, seguí, Gonzalo, seguí, porque Juan Manuel acá lo noto cómodo y yo quiero... Tengo una duda, Juan, las giras que han hecho ustedes, la convivencia, ¿cómo era? ¿Era factible? ¿Era buena o...? Y nosotros, tú calculas con el olor a chivo. Más el ceviche, que es el pescado que comemos a la mañana. Dios mío, nadie quería estar ahí adentro. Arándanos tiene una chica en la banda, la señorita Lucía Buñali. ¿Ustedes tienen alguna chica? No, nosotros era el del fin Kish, pero le metíamos peluca. Y tú sales, ¿ah? Ya ves, él más peludo de todos, ¿ah? Tú sabes que tenías que meterle vestido largo, porque Dios mío. Mucho pelo. Caían las rastas ahí para abajo. Bueno... ¿Cómo sigamos con el chico de Arándanos? Mejor sigamos con el chico de Arándanos, ya. Está derrapando. Pero bueno, en fin, entonces el paso por la costa de los chicos, la rompieron mal por toda la costa, bueno, por Tandil estuvieron y demás. Anoche yo tuve la suerte de estar en Weekend y también, y dieron un show increíble, ayer mucha gente dentro del bar. Genísimo allá, la verdad. Estuvo lindo, la verdad que estuvo increíble. Ahora, a mí lo que me mata es la respuesta de la gente de verdad, y vuelvo a repetir que ya lo sigo hace tiempo, y es verdad ver cómo la gente responde. O sea, donde toquen hoy, la verdad que cualquier lugar está contento que estén ustedes, porque tienen un público que lo siga a todos lados, y es importante hoy teniendo en cuenta lo que es la noche. Creo que el parámetro nuestro, lo que más nos dimos cuenta, fue el último show en Plaza Moreno este año, en febrero, 8 de febrero fue. El 9 de febrero. 9 de febrero, que fueron casi 5.000 personas. Sí, increíble. Y la gente estaba pleno con... O sea, sabías que era gente tuya por cómo respondía a los temas, además, y se quedaron hasta tarde, bailaron y estuvo. Sí, aparte... La verdad que fue una de las primeras muestras grandes de seguimiento, más allá del Twitter y del Facebook, que es el parámetro más cercano que tenemos. Nos puso muy contentos el hecho de que fuimos el único show que hubo ese día. Claro, porque generalmente siempre compartían escenario con otras bandas. Estuvo pasando la bomba más temprano, pero se llenó más tarde, tipo 8 de la noche. Más o menos 5.000 personas, bueno, después... Ustedes fueron los headliners, los que estaban ahí arriba. No, la verdad que después salimos en el diario, fuimos tapa y contratapa, así que la verdad que muy positivo el último show en Plaza Moreno. Sí, la verdad que es groso. Es groso ver esas fotos cuando ves la catedral de fondo, la catedral de la ciudad, ustedes... Aparte, tocar en la Plaza Moreno para nosotros que estamos acá en la plata es... Lógico. Y gracias a Dios tocamos muchas veces. Creo que ya van 7, 8 veces tocamos en Plaza Moreno. La respuesta es siempre buena. Y cada vez con más gente. Cada vez con más gente, gracias a Dios, sí. Fechas, ¿qué tienen chicos? Se va para arriba, se va para arriba. Fechas tenemos... Bueno, ayer estuvimos en Wilk, mañana... Hoy... Ya, perdón. Hoy es viernes, ¿eh? Ah, no, es sábado. Hoy es viernes. Hoy está perdidísimo, Jeje. Perdóname, perdóname, Jeje. Entre las empanadas, el Boca con tónica no puede. Hoy estamos en Nativo a la noche, así que están todos invitados. Muy bien. 2.30 AM, todo el mundo a Nativo. ¿Mañana sábado? Mañana sábado tenemos libre. Descanso bien. Mañana es un día de descanso, sí. Mirá que bien. El domingo tocamos en el Palacio de Lelua, una fecha que tenemos allá. Mirá que bien. Y el fin de que viene se viene fuerte. Se viene, no me acuerdo bien, pero tenemos Circus, Tomis, la apertura de los jueces de Tomis. Mirá que bien. Y el sábado el aniversario privilegio ahí en Costa Salguero, así que... Bien, Capital, ¿no? Bien, Capital es un lugar difícil de entrar y ustedes la verdad que han logrado entrar a un lugar que... Es fácil. Y los plumeros le meten mucha... Los plumeros trabajan en Capital y le meten mucho arándanos, ¿eh? Sí, los veo, pero yo no los veo trabajar. Yo los veo a las 7 de la mañana subiendo fotos que... Yo te digo que... Le metemos mucho arándanos, estoy diciendo. Yo te digo que laburan, ¿eh? Yo te digo que laburan, ¿eh? Ah, laburan, laburan de verdad. Yo tienen que meter barándanos en Capital. ¿Usted tiene algún tema de barándanos? Sí, nosotros tenemos el tema que es después de Mick. ¿Después de Mick? ¿Y cómo sería después? ¿Qué es un plagio lo que hace arándanos? Después de Mick, porque era un muchacho que después se volvió mujer. Ah, sí. ¿Y cómo sería? ¿Usted tiene algo para cantar? Mire, lo estamos escuchando de fondo después de ti. A ver, ponemos un muchachito después de ti. Así Juan Manuel después canta después de Mick. Yo canto, tengo la letra aquí, ¿eh? Ahí te ponemos los auriculares, Juan Manuel, para que lo puedas cantar con todas las ganas. Ahí está. Pónmelo de vuelta, así lo canto de vuelta. Yo tengo la letra aquí, ¿eh? Ahí están todos haciendo palmas. Un saludo a la gente de Lima. Vamos, Juan Manuel. Ahí está, ustedes me dicen cuándo arranca, ¿eh? Falta. Hacemos palmas, quiero darle. Un saludo. Un saludo a las vendedoras de jengibre. A ver, ahí va, ahí. A ver, ahí. Yo no me arrepiento de las cosas que he comido, de las tronas remamadas, de los trabas con sudor. Entre tantas cosas que mi tío me ha enseñado, ¿ah? Qué pescado tan terrible, la mina no se bañó. Y eso que pasa si todavía le escribo, todavía me piro. Y eso, abre las palmas, acá dice, ¿ah? ¿Cómo no? ¿Cómo no darle? ¿Cómo no darle? Si tiene un buen culito. Yo se lo vi. Y ahora todos con el estribillo. Después de ti no se va. No levanta con nada. Nada de nada. A ver, las palmas. Después de ti que me hizo, no me hiergue el chorizo. No, no, no. Nada de nada. Así son, abre las palmas. No, no, no. No, 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 no. Basta, basta, basta. Cortame después de ti, cortame después de aplausos. La verdad, la verdad. Una letra muy sensada. Nos inspiramos en el tema de él, así que. ¿Esto es música autóctona de Perú? Y esto es alto contenido intelectual. Cultural. Y cultural, después de Mick. ¿Usted qué piensa que hizo Arándanos? Un saludo a Mick, que debe estar trabajando ahora. ¿Usted qué piensa que hizo Arándanos? O sea, ¿cómo escuchó su tema? Y ahí se inspiró en Después de ti. En realidad es Lerner, ¿no? Pero... Alejandro Lerner me ha plagiado. Lo plagieron todos al final. Y después ellos han plagiado dos veces. Han plagiado Lerner, me ha plagiado a Mick. Tú sabes, ¿eh? Claro. Usted primero le dio el toque latino al tema, de cachengue. Yo le di el toque y panamericoya. Está muy bien. Bueno, sí. Increíble, Mati. Sí, vamos a seguir con los chicos. Sí, vamos a seguir con los chicos. Ahora, la verdad, ¿cuáles son los verdaderos, entonces? Y no sé, pero Arándanos la está rompiendo. Yo creo que hay una prueba. ¿Cuál? Hay una prueba. Yo, si mal no lo recuerdo, y creo que hay algo que es como puntual de Arándanos. Hay una frase, un fuiste tú, que canta, que es un cierre de Pablo Fava. Una que recién se levanta. Es increíble. No lo conozco a ese chico, ¿no? ¿No lo conocés? Acá tenemos a Gustavo en contra, que lo tira muy bien. ¿A qué lo hace? Gustavo en contra. Vení. Gustavo en contra de salir. Vení, 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 Gustavo. Vení, Gustavo. Gustavo. Mientras tanto, podemos decir que Barándanos no trajo nada, pero Arándanos trajo dos ID's para regalar, así que le decimos al chulo que pongan Facebook que se pueden ganar los ID's de Arándanos. Yo, la semana que viene, traigo el cassette de Barándanos en cassette. El long play. Y nosotros nos hemos quedado un poco. Está muy bien. Claro, no le siguieron dando trascendencia a la banda porque no... Y aparte cuesta, cuesta, obviamente, es difícil. ¿Se entiende? Lo tenemos acá, Gustavo en contra. Acá. Bienvenido, Gustavo en contra. Me escuchó varias veces, igual me lo tiró. Ah, sí. Él fuiste tú. ¿Ustedes se comunican entre ustedes? Sí. Yo creo que hay algo ahí. Entre fuiste tú y nos mandamos. A ver, yo quiero que... Buenas tardes, Gustavo en contra. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Más o menos. Claro. Gustavo en contra es así. Acercate bien al micrófono, Gustavo. Más o menos. Ahí está. Entonces, ¿no estás bien? No del todo. Está bien. ¿Pero te gusta Arándanos? Sí, pero estoy enojado porque... A mí la gente me dice que me sale mejor el fuiste tú que acá el señor que tengo a mi lado. Ah, sí. Compruebemoslo, dale. A ver. ¡Opa! Yo no. Un reto muy... Primero el cantante. No, no. Primero el tuyo. Y para mí va a sonar muy mal el tuyo después. Pues, primero, Gustavo. Primero Gustavo dice el productor. Si lo dice el productor, ¿cómo sería el fuiste tú? ¿Me podés poner el tema así? Tiene la pista ahí de fuiste tú. Y por lo que pasa es que es en el final el fuiste tú. Claro, es el final. Tengo que llegar al final. Para mí que tenés que tratar de... Fuiste tú. Un poquitín antes. Ah, vos querés, pero con Pablo Fava de fondo te va a salir bien. No importa, cortame la música y la tira. Hacelo a café. Ahí está. Se agrandó, ¿eh? A la cuenta decimos un... A los tres. Un, dos, tres, va. ¡Fuiste tú! Me supió todo con la F. Ya no tengo en prensa. Me dijo, ¡pum! Me tiró. A ver si me alcanza un piloto producción. No, piloto. Gustavo Ubal, quiero aclarar algo. Sí. No calentaste la garganta. Una... Primero es eso. Y cuando estoy con un par de copas encima... Con whisky. El whisky dicen que... El whisky me sale mejor. ¿Te gusta el whisky? Obvio. Ahí se le va el contra. El whisky le gusta. Ahí dijo sí. Pero ahora lo tenemos al original. Que bueno, mejor que él lo vas a hacer. ¿Qué cosa? Pero que también le gusta. Le gusta el whisky al original. Al original, al fuiste tú original. Che. A ver cómo sale. Pero en el CD sale lindo. No, pero... ¿O no? Pero qué mejor que a capella. ¿A capella? A capella. A capella. A que se detrás del vídeo se toca el pechito. Dice como que... Como que hay ferido, ¿no? Tiene el tic del pecho terrible. Juan Manuel, ¿usted no puede tirarse un fuiste tú? Yo lo tiro. Ahí está. Mirá. Mirá, mirá. Escuchalo, escuchalo. Este salió muy bien, ¿eh? ¡Fuiste tú! Muy bien. Cortito los diez. Bien. Hay que... No, pero bien, bien. Hay que pasar ese fuiste tú ahora. No es fácil. El de Gustavo, el contra, fue mucho más fácil. Este se complica un poco más. Y yo diría que no. Y yo creo que... ¿Te ganó? ¿Vos estás seguro? Son las vientos del altiplano. ¿Vos decís? ¿Sabes, sabés? Yo vengo como el cóndor, ¿eh? Como el cóndor, ¿cómo viene el cóndor? Está muy bien. Bueno, lo voy a tener que tirar. Y sí, no queda otra. Todos le están diciendo que no se meta, pero Gustavo, el contra, se mete. Vamos de vuelta a la cuenta. Yo creo que tiene que tirar. Ripani dice que tiene miedo. Dice que tiene miedo, Ripani. ¿Lo tengo que tirar yo? Sí, sí, Parito. A la cuenta de tres, metemos un... Uno, dos, tres. Fuiste tú. Creo que no hay comparación. No quedaron dudas. Él es Pablo Fava. El contra lo quiere imitar, pero no puede. Ah, ¿también él? Por supuesto. ¿También Seba tiene tiar? Sí. Que lo tiene, el Margarita, ese. Hay llamado, hay llamado. Hay llamado. ¿Cómo? Yanina, hay un llamado. A ver. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Yo ando en este y ahí está Pablo. ¿Cómo? Está Pablo ahí en el arándanos. Sí, está acá Pablo, el de arándanos. Ay, por favor, me quiero escuchar. No, no. ¿No querés hablar conmigo? No, quiero hablar con Pablo. Ah, ¿querés hablar con Pablo? Y te lo pasamos a Pablo. Pablo. Por favor, por favor, me muere, me muere. Yanina. Saludad a Yanina Pablo. Hola, ¿qué tal? Yanina, tranquila, tranquila. Vamos a hacerlo bien, así podés disfrutar también de la charla con Pablito. ¿Qué le pasa a esta chica? ¿Está epiléptica? Vamos a hacer una cosa. Yanina, por haber llamado, ya se hagan un CD de arándanos. Por supuesto. Ya lo debe tener igual, si es tan fanática. Por supuesto. ¿O no? Sí, pero por favor, que me lo firme y que me lo dedique, que ponga a Yanin, te amo. Divina, qué es Yanin. Le vas a dar un bobazo. Bueno, a Pablito le vamos a dar de gusto. ¿Pero es de la plata, Yanina, desde acá de La Plata? Sí, desde acá de La Plata. ¿De qué zona sos, Yanin? Bueno, ahora cambiamos el tono de voz, a ver si te puedo seducir. Bueno, como que no, pero quiero que hablamos con Pablito, ¿no? ¿Qué? Yo te puedo seducir a ti, yo tengo un poema, tú quieres escuchar. ¿Vos sos Lagos? Yo soy Juan Manuel, peruano, pero si quieres Lagos nos hundimos, ¿ah? No, no quiero, yo llamé para hablar con Pablo. Bien, bien. Bueno, y hablá con Pablo, hablá con Pablo un ratito, te lo dejamos ahí a Pablo. No sé. Hola. Hola, Pablo. ¿Todo bien? Sí, ¿dónde van a estar hoy? Hoy en Nativo, a las dos y media. Ah, bueno, voy a estar ahí, ahí voy a estar y te voy a dar besos desde la tribuna. Bueno. El tema es que en Nativo no vas a encontrar a tribuna, fíjate si no vas a ser un cáncer un poco más. Si no, vamos a estar de único. A la cáncer, fútbol, a la guitarra. Le podías dedicar un tema hoy a Yanina. ¿Hoy le dedicamos un tema a Yanina a la noche? Por supuesto, lógico. Bueno, le vamos a dedicar un tema. Yanina, disculpame, presentate hoy, ¿eh? Sebastián habla, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Presentate, ¿eh? Sí, 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 cómo no, voy a estar ahí primero. Te queremos conocer, porque es de Pablo. No, pero bueno, por eso. ¿Ya la quieres para él o no? Ahí te dan cuenta cómo es el tema, ¿no? El güero va como trompa. No, el güero va como piña. Bueno, gracias por llamar. Yanina, ¿qué tema te gusta de los chicos? Gracias por hacerme hablar con Pablo, que es el amor de mi vida y lo amo. Bueno, gracias. Bueno, un beso. Yanina, ¿qué tema querés que te dedique en hoy a la noche? ¿Cuál te gusta de los chicos hoy? El que más te guste. Bueno. ¡Vos te cantan del traba, Mick! Bueno, bien, Yanina, bueno, muchas gracias por llamar. Acá Pablo te va a dejar el CD firmado. Un beso. Buenas noches, bueno. Los que usás en nativo. Bueno, dale. Muchas gracias. Besos para todos. ¡Los amos, chicos! ¡Chau! 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 Te amamos nosotros también. ¡Qué locura esta chica! Esto es lo que despierta al andanos. Ahora, ¿se dan cuenta lo que es esto, no? La verdad que... ¿Qué perfume usás? ¿Cuál es? ¿Cuál es Pablo? 2-12 de Carolina R. Ay, para Yanina, porque viste que... Se lo va a ir a comprar, se lo va a ir a comprar. 2-12, ají. Yo tengo ese que, ¿sabes? ¿Sabes cómo? ¿De alguna Carolina es? ¿Eh? ¿De qué? Dese de Carolina esquiaga, una peruana que yo tengo. Esquiaga. Esquiabra, que es quibre. Esa feria. Muy bien. Muy bien. Qué lindo haber tenido a orándonos acá hoy. Qué lindo tener sus dos CDs, que uno ya fue para Yanina, ¿no? Sí, sí. Hay que llamárselo a Yanina, pobre. El tema es que tendría que agregarnos al Facebook para arreglar. No le vamos a dar la dirección de la radio porque cae en este mismo instante. Por supuesto. Y Pablo no sale. No, olvídate. Aparte, tenías voz de asesina, ¿no? Yo dudé de que esté acá en la puerta con un celular y si no lo va a esperar a la puerta. Sí, me dio miedo. Yo pensé que era una joda al principio. Yo también. Yo pensé que la habían parado a ustedes a Yanina. Pensé que no era ustedes. Yo también. Empecé a mirar y la cara al par. Empecé a mirar si estaban todos acá, ¿viste? Porque digo... No, pero no. Es la verdad. Pero es lo que despierta esta hermosa banda de la ciudad de La Plata. Gracias. Bueno, repasemos entonces la fecha de fin de semana. Así nos liberamos, chicos. No nos robamos más tiempo. Bueno, hoy nativo. Bien. Hoy anoche nativo. Dos treinta, más o menos. Dos treinta, aproximadamente. Dos treinta. Pero a qué le arrancan. Decía la verdad. Cuatro y media. Ahí está. La gente... No, mentira, mentira. La gente que quiere ingresar tiene la posición de alguna lista, algo. Es entrar gratis, por eso. Hasta las dos, dos y media seguramente entran sin cargo. Perfecto. Así que por eso citamos a la gente temprano para que después estén todos ahí. Y aparte es un último show de fin de semana, porque después tienen libres el sábado. Sí, muy subió. Así que sí, para el público sí. Así que aprovecharlo de la noche. El juez que viene recién en La Plata Nueva. Bien, perfecto. Y... Esto es una joda. Bueno, y como te decía, bueno, le decimos a la gente, nos pueden seguir en Twitter, arroba los, guión bajo Arándanos, o en Facebook, los Arándanos Cumbia, para que nos sigan. Y bueno, nada, agradecerles a ustedes. La verdad que vinimos porque siempre hubo buena onda, desde el principio nos apoyaron siempre y demás. Así que dijimos, alguno tenía que venir, por eso estamos esta tarde acá. Así que agradecerles a ustedes. De lástima, digamos. No, no, todo lo contrario, todo lo contrario. Pero podrían venir un día todos a cantarse algo, tocarse algo. Sí, cuando quieran. Acá no van a venir los vecinos a quejarse nada. Yo quiero pasar mi página, www.melamamasenperu.com. No, no. Chau, chau. No, no. Bueno, nos vamos escuchando un poquito de Arándanos antes de continuar, porque Juan Manuel se está desubicando, esto va a terminar mal. Esto no va a llamar. Y va a terminar las piñas con los chicos de Arándanos. Y él es un tipo que sabe pelear. Que a los toques los sacos, ¿no? No, seas así. Bueno, agradecemos, Mati, a los chicos de Arándanos, entonces. Sí, y a vos también. Gracias a usted. Por supuesto, gracias a usted por la invitación. Gracias, chicos, éxitos. Vamos a tratar de estar acá. Pero igual, a vos, Fugunza, te queremos tener todos los viernes acá. Y dentro de lo posible vamos a tratar de estar, sí, por supuesto. Si se levanta del jueves, viene seguro. Yo me levanto siempre, señor, a trabajar todos los días como Dios manda. Está muy bien. Así me gusta.